Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Me hace especial ilusión el programa de hoy porque viene a verme una gran amiga. Viene a vernos Paula Ordobás, ¿qué tal? Muy bien, feliz de estar aquí contigo y con todos vosotros. Bueno, muchas gracias por venir, que sé que estás un poco a tope, ¿no? Acabas de llegar de viaje, pero bueno, has acabado un ratito para hacer este cóctel que has elegido, un mojito de sandía sin alcohol. Cuéntanos un poco por qué has elegido este cóctel. Bueno, a mí la fruta me apasiona, pero no bebo alcohol ni tampoco azúcares refinados, con lo cual me parecía súper refrescante y apetecible hacer un mojito de sandía. Primero vamos a echar el hielo picado, que es la base del mojito. Fenomenal. Lo he hecho yo, ¿no? Es lo que veo, ¿no? Vale. Paula, para los que no la conozcáis, es influencer, youtuber, instagramer, blogger, desde hace un montón de años, también empresaria. Bueno, un montón de actividades alrededor de la moda, ¿no? Siempre como punto en común, podríamos decir. Punto en común y punto de partida porque yo empecé especializándome solo en moda y ha ido evolucionando a más sectores, como pueden ser decoración, belleza y un poco más mundo empresarial, pero sí enfocado a moda. Porque ¿cómo empezaste tú en el mundo de la moda? En casa siempre se ha vivido la moda muy de cerca. Mi madre era modelo y fue chica Coca-Cola de los años 80, entonces pues en casa siempre lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? Y mi madre ha sido mi fuente de inspiración. Bueno, ahora estoy echando la sandía, Jorge, que no te he dicho nada, pero es lo que toca. Estamos echando un poquito de sandía después del hielo picado. Después del hielo picado, sí. Vamos a mezclar un poquito, si te parece. Yo sabía que quería dedicarme al mundo de la moda más enfocado en comunicación. Estudié periodismo y estando un cuarto de carrera, hice prácticas en Vogue en México y Latinoamérica, pero me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Yo soy una chica que no puedo tener horarios, que necesito pues un poco más libre albedrío dentro de... Una chica moderna y un poquito rebelde, ¿no? Bueno, sí, quiero seguirla, sí. Después de estar en Vogue trabajé en el departamento de prensa de IFEMA, dando apoyo a las ferias de moda y belleza y lancé las redes sociales de entonces Cibeles y vamos a exprimir esto un poquito. Y nada, y me quedé gestionando la comunicación digital de la pasarela. ¿Y cómo fue tus primeros días en una pasarela, ¿no? Que siempre un poco anclada quizá en la tradición y tú llegar una niña joven... Y aparte yo siempre aparentado menos físicamente de edad, con lo cual te ves con todos los ejecutivos de IFEMA diciendo, vamos a postear esto en Facebook, esto en Twitter y era como, pero a ver, esta niña que viene a contarnos, ¿no? Entonces, luego sí fueron viendo resultados y cómo había una acogida bastante brutal con las redes sociales y fueron creyendo en mí al final, ¿no? Y al mismo tiempo, lancé mi blog y fue creciendo de la mano de todas estas experiencias enfocadas al mundo de comunicación de moda. Y fue creciendo paralelamente y una cosa se iba nutriendo de otra. Así que es verdad que en ese momento en España prácticamente no había blogs, sobre todo de moda, y fue ir abriendo un camino como un nuevo medio de comunicación. Vamos a echar azúcar de panela. Un poquito de lima, la sandía, el hielo picado y ahora, ¿azúcar de qué? De panela. Es puro, no es refinado. El azúcar blanco, yo, y azúcares refinados, sacarinas, los he eliminado completamente de mi dieta. Hemos echado, bueno, espolvoreado como dos cucharitas. Y volvemos a mover, ¿no? Volvemos a mover, sí. ¿Y en qué momento te das cuenta tú, Paula, que tu vida pues está cambiando, que te estás convirtiendo en una influencer? Bueno, yo creé el blog en 2009, entonces ha cambiado muchísimo, por supuesto. Sí que es verdad que ya no solo la gente de fuera, sino en casa. Tú decir que te dedicabas a tener un blog, pues mis padres al final se asustaban un poco, ¿no? Como, ¿a qué se va a dedicar a esta niña a tener un blog? ¿Qué profesión es esa? Claro, entonces yo sí colaboraba con algunos medios y luego creé mi propia empresa de comunicación enfocada al digital, entonces tenía eso. Y bueno, mis padres estaban un poco más tranquilos de ver que el blog era como algo más, que al principio era un hobby y más cosas que me gustaban, hablaba de lo que quería, para nada, hubiera pensado que hoy iba a ser una, o sea, mi profesión. ¿Qué más nos hace falta para terminar el cóctel? Bueno, vamos a usar gaseosa, que no tiene azúcar tampoco. Oye, tiene un pinto en esto, no es por nada, ¿eh? Yo sé que tú quieres probarlo ya. Lo cubrimos un poco hasta terminar el cóctel. Sí, y vamos a echar hierbabuena, ¿no? También. Ah, fenomenal. Tres hojitas en cada uno. Bueno, realmente lo he hecho yo, Jorge, no he hecho nada. Yo he seguido tus pasos, que eres la especialista, porque a día de hoy tu mundo healthy se ha convertido, ¿no? También en un, sin ninguna duda, una vida a seguir para todas tus seguidoras. Pues efectivamente, yo empecé, bueno, quiero poner un poco de decoración aquí, pero creo que me vas a tener que ayudar. Ah, mira, ya tenemos aquí una cortadita, mira qué bien, fenomenal. Efectivamente, hace cuatro años el deporte dio un vuelco a mi vida, sí que es verdad que las redes sociales y todo lo que se publica desde fuera siempre parece más bonito y al final le enseñas la parte más atractiva, ¿no? Pero es muy estresante también y al final estás expuesta constantemente, entonces ese estrés conseguí liberarlo con el deporte. Nosotros, como veis, hemos terminado poniendo un poco de decoración, un poco de lima, unas fajitas de color, una decoración y nada, pues vamos a pasar a tomárnoslo tranquilamente a nuestro saloncito y continuamos hablando, chicos. Bueno, Paula, ya tenemos nuestro mojito de sandía preparado, la verdad que ha quedado buenísimo, ¿no? Para quien lo quiera hacer y súper fácil. Acaso me lo he terminado, Jorge. Sí, sí, tú llevas un ritmo que, madre mía. Bueno, me estabas contando un poco tu vida en el deporte, ¿no? Que se ha convertido en algo fundamental para ti. ¿Qué deportes practicas, Paula? Bueno, ¿qué deportes no practico? Porque al final combino muchísimas disciplinas, boxeo, running, entrenamiento funcional y luego clases colectivas como body combat, body pump, que hago ese entrenamiento con amigas y al final también es algo divertido con lo que desconecto al 100%. Pero me pregunto yo, una chica tan ocupada, haciendo tres horas de entrenamiento al día, yo quiero saber cómo realmente es tu día detrás de Instagram. O sea, ¿a qué hora te levantas para poder hacer todo? Pues me levanto a las seis y media de la mañana todos los días, haya evento por la noche, me acuesta a las tres de la mañana o lo que sea, duermo muy poco, eso es lo único malo de mi día a día, que prácticamente no duermo una media de cuatro horas diarias. Y mi hora a las siete de la mañana sé que solo voy a hacer 100%, entonces a las seis y media estoy en pie, saco a mi perra, me voy a entrenar y luego ya a las ocho y media comienza mi día. No tengo un día igual que otro, diría que estoy en un avión, voy a un evento, tengo un viaje, pero cuando estoy en Madrid, pues reuniones con clientes, eventos, presentaciones, hacer fotos para el blog, que todos los días siempre nos marcamos una hora para realizar ese contenido para el blog. Pero todas las fotos que suben las influencers a redes sociales son siempre tan bonitas, pero el día a día, tu día a día, luego hay una vida real, ¿no? Hombre, al final muestras lo bonito porque también es lo que la gente quiere ver, no vas a decir, pues mira, hoy me levanto y tengo un grano aquí o me encuentro mal, tengo fiebre, pues no, eso lo cuentas en stories que le das esa realidad, ¿no? Pero al final en Instagram la gente quiere ver eso que quiere conseguir y llegar a ello, ¿no? De alguna manera, hacerlo muy tuyo, muy personal, pero que sea inspiracional. Sí que es verdad que yo tengo un evento, y tú lo sabes muy bien, por la noche y yo en invierno, que a las 5 ya es noche cerrada, tengo que empezar a maquillarme como tarde a las 3. Para un evento que a lo mejor empieza a las 9 o a las 8 y media. Pero tengo que estar lista para poder hacerme las fotos antes de las 5 y poder compartirlo con mis seguidores. ¿Qué es en esas dos horas? ¿Qué haces? ¿Maquillaje, peluquería? Maquillaje, peluquería, bueno, el estilismo que ya está decidido y ya está seleccionado, vestirme, buscar la localización e ir para hacer las fotos. Y luego tengo que quitarme el vestido para no arrugarlo, maquillada tal, sentarme y trabajar con ordenador desde casa. Pero es un día que al final pierdas mucho tiempo para poder hacer ese contenido. Entonces al final la gente piensa, todos los días estás de fiesta, todo el día pasándote lo fenomenal. Efectivamente, disfruto y me lo paso bien, pero hay veces que digo, yo no me maquillaría, ni me vestiría y me quedaría después de trabajar en casa con mi marido y mi perrita viendo una serie. Y sí que es verdad que hay días también que no te encuentras bien o te ves con mala cara, porque a todos nos pasa y tienes que ponerte de punta en blanco para ir a un evento. Y es eso, siempre tienes que estar con esa buena cara, porque tienes ese evento por la noche, pero durante la mañana tienes otro evento, otro desayuno. ¿Y a qué has tenido que renunciar por convertirte en una influencer destacada en nuestro país y también internacionalmente? Hombre, yo creo que como en todos los trabajos renuncias siempre a algo. Viajas muchísimo, vives montada en un avión y al final que renuncias a más tiempo con los tuyos, no tanto tiempo con tus amigas, con tu marido. Y tienes que aprender a sacar ese tiempo, porque al final es tu lado personal y tienes que cuidarlo. Y también necesitas que las personas que están contigo respeten tu trabajo. Pero a veces echas de menos y dices, pues voy a parar un poco, voy a estar más tiempo con mis amigos o con mi familia. ¿Crees que esto es un ritmo que llevas ahora y piensas que en un futuro bajará? Siempre pienso que el año que viene bajará un poco porque estoy un pelín cansada, pero luego no baja porque estoy cansada, pero al mismo tiempo me apasiona. Entonces sé que si bajara el ritmo no sería yo, porque me gusta la vida así. Pero hombre, supongo que no es lo mismo la vitalidad que he tenido con 20, ahora con 30, que con 50 irá cambiando y la vida me pedirá otras cosas. Pero hablamos de esfuerzo, hablamos de renuncia, pero supongo que también ser quien eres hoy te habrá atraído muchas cosas buenas, muchas cosas a lo mejor inimaginables, que no hubieras podido cumplir si no hubieras sido. Bueno, por supuesto. Cuéntame alguna que te haya emocionado realmente. Bueno, emocionado, premio a un reconocimiento de mi trabajo, el premio cosmopolitan a la mejor blogger, pues imagínate. Para mí fue, yo llevo trabajando desde los 18 años, he llegado a cumplir mi sueño, a dedicarme a lo que quiero, a hacer de mi trabajo mi pasión y que reconozcan eso para mí es lo más dentro de este mundo. Entonces, pues eso, que también que te reconozcan por la calle y te digan gracias por lo que haces. El reconocimiento de los seguidores. Efectivamente, que al final estoy ahí por ellos. Ya no solo que te paren y que te lo digan en persona, sino mails o mensajes directos en Instagram que la verdad es que te llenan. Y es lo que te motiva, cuando tienes un día, a lo mejor, pues más bajo de ánimos, eso te motiva para seguir adelante. ¿Cómo llevas tú las críticas, siempre asociadas a la gente que tenéis tantos seguidores? Mientras sean con respeto, creo que ahí tienen que estar, ¿no? Porque al final, efectivamente, no puedes gustar a todo el mundo y eso es así, pero tienen que hacerse con respeto. Y el problema de las redes sociales es que muchas veces el respeto no está presente y al final van a herir, ¿no? Y es lo que consiguen, ¿no? Lo que tienes que hacer también es, con el tiempo que ha ido aprendiendo, a dejar eso de lado y que no te afecte tanto, ¿no? Se aprende a vivir con ello. Bueno, se aprende a vivir con ello, eso está claro. Pero también sacarás ese lado positivo, ¿no? Para ir creciendo, para ir cambiando también. Entiendo que el feedback que tengas del público también guiará un poco tu carrera laboral, ¿no? Por supuesto, y muchas veces que, pues, he ido evolucionando a nivel personal muchísimo y profesional. Y, bueno, y al final todo tiene que ir con una línea. Tanto las colaboraciones que hago con marcas, para mí es importantísimo que todo siga la misma línea estética que yo y los mismos conceptos e ideologías. O sea, cuando te llega una propuesta, tú estudias esa marca y miras si vas a trabajar con ella, pues, ¿qué principios tiene esa marca? Sobre todo a nivel alimentación, pues, para mí es fundamental. Si llega una marca, pues mira, queremos que promociones esto, que ahora es un producto light, ya bueno es light, pero quiero realmente los ingredientes, la composición de ese alimento, porque a lo mejor nos sigue, ¿no? La línea de lo que para mí es que yo consumiría. Soy tu amigo hace mucho tiempo, sé perfectamente que para ti, pues, una de las cosas más emocionantes también ha sido acudir al desfile de alta costura de Chanel, ¿no? Ha sido, yo creo, una de las mejores experiencias de mi vida. La marca ha considerado que debía estar ahí y para mí eso era un sueño. Y, sobre todo, poder vivirlo en primera persona toda la experiencia. Antes del previo al desfile, estar en la mesón de Gabriel Chanel, 100% Chanel y, bueno, luego el desfile de alta costura, que al final es un sueño. Y con tu más de un millón de seguidores en todas las redes sociales a día de hoy, ¿qué proyectos te planteas? ¿En qué estás ahora? ¿En un futuro? ¿Con qué nos vas a sorprender? Este mundo te pide que te estés reinventando constantemente, ¿no? Y, aparte, tú si no, en mi caso personal, me aburro muy rápido de hacer todo el rato lo mismo. Por eso siempre busco algo nuevo, de hablar solo de moda, deporte, decoración, viajes y que vaya evolucionando conmigo. Y ahora, por supuesto, estoy trabajando en un proyecto que llevo muchos meses trabajando y que tú conoces porque eres parte de él. Lanzo mi propia tienda online, una tienda que va más allá de la moda. Es un poco todas esas cosas que se identifican conmigo, como hablaba, moda, decoración, gastronomía enfocada al fitness, cosas que me apasionan y que van a estar al alcance de todos a golpe de clic. Bueno, Paula, muchísimas gracias por visitar nuestro saloncito, por venir a compartir un rato con nosotros. Vamos a disfrutar y a terminarnos nuestro mojito de sandía, que con tanto esfuerzo hemos preparado. Y a vosotros os espero aquí, muy pronto, con nuevos personajes para conocerlos un poquito más.